¡Hola, hola, 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 amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Oro Hergol, chicos. Y bueno, a ver, estoy viendo aquí primeramente este Apicor, o Bunguri, como se llame. Ya he explicado mil veces que en Latinoamérica se llama Apicor, pero bueno. Aquí pueden ver a nuestro amigo Gordosh. Qué genial que se ve, en serio, es un Pokémon épico, es un Pokémon mítico, sinceramente. El primer Pokémon con el que comencé el canal. El primer capítulo de todos los tiempos del canal inicia con un pequeño Squarrow. Y ahora regresa a nuestras manos, voy a llorarte la felicidad. Bueno, ya. Es mujer, ya sé, pero ni modo. Es hembra, mejor dicho. Pero bueno. Ahora sí, chicos, a lo que veníamos en este capítulo. Este capítulo íbamos a... Ay, Lira. Ay, Lira. Hola, soy Lira. ¿Cómo estás? Mi padre siempre está diciendo que te convertirá en un orador famoso. ¿Qué vas a ver él? Es un poco bocasas. Ánimo. Siempre te estoy apoyando. Hasta pronto, yo te llamaré. Ok. Entonces, para arriba. Y en teoría, este viejo me tiene que dar un orbe. Veamos qué orbe es. Muy buenas, Tri. Tengo algo para ti. Estaba a punto de escribirle al profesor Oak. Ok. Resulta que un amigo mío de la región de Jovey me ha traído esto. Jovey, confirme. Y ahí está, esfera azul. O sea, para Calle O'Re. Esa esfera guarda una estrecha relación entre las ruinas de la ciudad de Orquídea, conocidas como la Torre Oculta. Pero se trata de un lugar al que no puede llegar cualquier entrenador. Por eso de pesado en ti. El profesor Oak confía en tus habilidades y además has vencido al campeón. Estoy seguro de que serás capaz de desvelar el misterio de esta esfera y las ruinas. Mostras, chaval. Ya basta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Miren a qué nivel está. 69, chicos. El número mágico. No me entiendo. Bueno. En teoría, era... A ver, ¿dónde era esto? ¿Dónde era esto? Creo que era aquí. O sea, sí, pero era acá. Acá sí. Creo. Según tengo entendido. Era aquí dentro del parque este. ¡Oh, Tri! Ahí está. Aníbal es el líder de esta ciudad. Estamos bien, estamos bien. Sí, era aquí. Oh, Tri. Tienes buena cara. Me alegro. Eres la última persona que esperaba encontrarme aquí. ¡Ya está! Veas a la Torre Oculta. Su origen está en la torre gigantesca que rasga el cielo y que aparece en la leyenda sobre los Pokémon que crearon el mar y la tierra. Ahí está. Pero se desmoronó hace mucho tiempo. El camino hasta la Torre Oculta es mucho más duro de lo que puedes imaginar. Necesitas una MO para cruzar el mar y también otra llamada Treparrocas. Vaya, también has vencido al campeón absoluto de canto. Entonces no te preocupes. Recorre el camino que tú veas más oportuno. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. ¿Ahorita qué lo pienso? No tengo estos... O sea, tengo el 1, pero no tengo ni surf. A ver. Ahorita que lo pienso no tengo ni cascada. Que le voy a enseñar ahorita a Gordos para que sirva de algo. Pero lo siento. No quise sonarle obscenamente malo. Lo que veo a Abacola es mejor, pero no importa. Ya sabe cascada. Y surf. ¿Dónde está? Surf. Igual a Gordos. Ni modo. En vez de Hidrobomba, no. En vez de Cabezazo. Que me parecía un poco bobo porque necesita dos turnos. Y genial. Muy bien, chicos. Ahora sí. Hay reprenta de cabezazo de defecto. Por aquí no hay Pokémon, creo, ¿no? A ver. Por aquí no que he bajado. Ahorita que lo pienso. Ya que tengo otra perrocas, bajemos. Pero sí, hay algo aquí. Aquí. Perla grande. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran! ¡Qué gran obsequio! ¡Un Wooper! ¡Qué feo! No, mentira. Es uno de los mejores Pokémon que he tenido, la verdad. Me salvó del Pikachu de 88. De nivel 88 de rojo. Y eso es suficiente para mí. A ver. Creo que era por aquí, ¿no es cierto? Que había una bajada que no sabíamos para qué era. Creo. Por acá arriba se continuaba, ¿no es cierto? Sí, por aquí continuaba el camino. Y por acá se bajaba. Y no había nada, ¿no es cierto? Sí, era aquí. Ahora hay que usar surf. Y voy a usar, antes de nada, un Mag Repel. A ver, vamos a la derecha. ¿Qué hay? No hay nada. A la izquierda, ¿qué hay? Aparece para que hay algo por aquí. Aquí hay cascada. Creo que aquí se usa cascada. Aquí parece que no hay nada. Vamos a explorar todo, chicos. Aquí veo otra cascada. Es una de... Aquí hay más. Más camino. Otra parrocas. Debe ser por aquí. Debe ser por aquí. Debe ser por aquí. Acá hay más treparrocas. Parece que no es por aquí. Sino para que haya la cascada. Ay, pero ahí está. Ay, qué susto. Pensé que había algún efecto interesante. A ver, antes de entrar a Zaki, parece que es ahí. Vamos a usar treparrocas de acá. Coger esto. Incienso aqua. Voy a ver qué hace para ver si le doy a nuestro pequeño gordosh. Gordosh. A ver, sería... Un ratito. Y incienso exótico que fortalece los movimientos de tipo agua. Ya, perfecto. Debe ser a gordos. Listo. Se acabó. Punto. Hola, ¿qué tal? Cuenta que dentro de esta cueva hay una torre enorme que llega hasta el cielo. Esta es, sí. Qué bien la tené. ¿Y para qué hará cascada? La enseñé por los huevos a gordos. Qué verges. También sé que tenía una forma un tanto extraña. Parece que la mitad se construyó, pero dentro de este precipicio, y por lo visto, no solo se estaba hasta el cielo, sino que también se hundía en lo más profundo de la tierra. En otras palabras, se conectaba el cielo con la tierra y el mar. Eso es lo que cuentan de sus ruinas. Ahora ya me queda mucho en pie. Solo la entrada y una sala central cubierta de signos extraños. Ok. Tranquilo. Ahora vamos a guardar aquí un por si acaso. Guardamos. Y vamos a por ello. Voy a por ello, yo. Voy a por ello. A ver. Ahí está. A ver, tranquilos. Primeramente una foto. Ah, está la torre del cielo. La que se robaba Rayquaza, ¿se acuerdan? Se parece, ¿no es cierto? Bueno. Una foto. 3, 2, 1. Listo la foto. Ahora sí, vamos a por Cayo Grey. El Pokémon del mar. Uy. 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 Está débil, ¿eh? No puedo hacer un ataque muy fuerte tampoco. Mordisco. No le mates, por favor. No le mates, compañero. Bien, perfecto. Otrito. Mmm, con uno más creo que le mato. Mmm. ¿Pokebolas van ya? ¿O mando a Cayo para que se...? Tengo que usar la Pokebola, lo siento. Peso Ball. No tengo Peso Ball, no me lo puedo creer. No tengo Peso Ball. No me lo puedo creer. No importa. Vamos. Tengo que atraparlos, lo siento. Vamos. Vamos, compañero. Ya sé que estás en amarillo, pero tengo que ir a otra parte. Lo siento, ya sé que se va a spanear, digamos, spanear mucho mi sonido de mi mouse, chicos. Pero... A ver, a ver, ya se puso en verde. Y así ya no juego yo. Joya de Luz. Le reventé. Ay, le reventé. No, 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 no voy ni a hacer un corte, chicos. No, no, no voy ni a hacer un corte. Vamos, vamos. Segundo intento. Mordisco. Otrito. Otrito. Ahora sí. Pokebola o Caso Ball. Ay, ¿por qué uso Caso Ball? ¿Por qué soy tan bruto? Tengo que haber usado una... Ultra Ball. Pero vamos, compañero. ¿Estás en rojito? Bueno, estamos en rojito. Vamos, compañero. Vamos. Es hora, es hora. Ay, por Dios, maldito Callogre. Atrápate de una vez. Vamos. Vamos. Me mató, en serio. A ver qué hay. Bueno, yo seguiré usando Ultra Balls. Seguiré usando más Ultra Balls. Más Ultra Balls hasta que lo atrape. Hasta que lo atrape. Vamos, hermano. Atrápalo. Atrápalo. Está ya a nivel... Lo atrapé en verde. Lo atrapé en verde, Dios. En serio, eso es posible. Miren la huella, qué feo. Bueno. Pokémon le generó que aumentó los mares con diluvios y maremotos. Fue un enemigo acérrimo de graudo. No voy a poner un mote. Aquí viene a hablar este hombre. Hola. Sorprendente, ¿verdad? Ese Pokémon era Callogre. Aparece en la historia de Hoenn que habla del nacimiento de la región. Seguramente la Torre Oculta la construyeron la gente de Hoenn. Y se va. No. Entonces, la torre que une mar y la tierra y aire... Mmm. Callogre no es el único Pokémon que sale en la historia de Hoenn. Este lugar aún esconde multitud de enigmas. Si le enseñas a Callogre a algún eminente investigador del Pokémon, tal vez sepa que las lejinas están estrechamente relacionadas con el Pokémon. Bueno, ya veremos. A ver, chicos. Ahora. La situación es que no puedo conseguir a Groudon porque estoy en Orojérgol. La única forma de conseguirlo es... O transfiriéndolo. ¿No? O usando el Pokésab para conseguirlo. O usando trucos. Así que yo voy a intentar usar el truco, ¿ok? Voy a intentarlo. Si no funciona, hago un corte y lo consigo casar por Pokésab, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos. Regresamos. Regresamos. Y pues, bueno. Intenté hacerlo con... Con trucos. Con Pokésab. Con lo que sea. Y no. Funcionó la huevada. Así que, bueno. Me puse a averiguar un poquito. Esto ya han pasado dos días desde que comencé a grabar. ¿No? Siempre hago pausas así. Es mi culpa. Lo siento. Pero, bueno. He descubierto que la única forma de hacerlo es la siguiente. Lo voy a explicar así rápidamente. Y luego lo hacemos para que ustedes puedan también hacerlo, ¿ok? Es la única forma para emuladores, ¿no? En primer lugar. Tenemos que entrar en nuestra partida de Pokémon Plata. Ok. O sea, entramos en el juego de Pokémon Plata. Y entramos en la misma partida que tenemos de Oro Hergol, ¿ok? O sea que a esta partida que yo tengo en Oro Hergol, le cambio el nombre para ponerle de Pokémon Plata Soul Silver. Entramos a Plata Soul Silver. Y cuando entremos a esta cueva dentro de Plata Soul Silver. Encontraremos al Pokémon. ¿No? Entonces, a ver. Guardemos aquí. Guardamos aquí. Ok. Guardamos aquí. Déjenme ver una cosa. Y aquí están los Pokémon, ¿no es cierto? Estamos ahorita en Oro Hergol. Vamos a hacerlo todo paso a paso para que ustedes vean cómo lo hago, ¿ok? En primer lugar. Cerramos el juego. ¿No? Cerramos el juego. Y ahora lo que voy a hacer es entrar a la carpeta del Desmume. ¿Ya? Y aquí tengo Pokémon Hergol y Pokémon Soul Silver. ¿No? Entonces nos vamos a las partidas guardadas. ¿No? Guardamos esto porque esto lo estaba probando. Y esta es nuestra partida de Pokémon Oro Hergol. ¿No? Obviamente, ahora estoy probando en Desmume. Así que les puedo asegurar al 100% que funcione en Desmume. No sé los demás emuladores, ¿ok? Entonces, copiamos esta. Y dejamos aquí. Ponemos copia de seguridad. Esta va a ser. Aquí dice Pokémon Hergol copia. Va a ser una copia de seguridad. Un por si acaso. Puede pasar alguna tontería. ¿Ok? Siempre que hagan alguna de esas cosas, copia de seguridad. ¿No? Ahora. Copiamos otra vez la de Pokémon Hergol. Y le ponemos el nombre del juego. Que vamos a abrir. Que es Pokémon Soul Silver. ¿No? Yo voy a copiar y pegar para más seguridad. Le ponemos Pokémon Soul Silver. Aquí están, ¿no es cierto? Entonces, la que decía Pokémon Hergol. La vamos a transformar en Pokémon Soul Silver. Es la misma partida. Yo no sabía esto, chicos. Pero se puede entrar a la misma partida de Hergol. Se puede abrir con Pokémon Soul Silver. Eso no me lo sabía. Pero bueno. Entonces, entramos al Desmume. Ponemos abrir room. Y abrimos Soul Silver. Como ya cambiamos el nombre al archivo. Entonces, el mismo archivo de Hergol. Está ahorita en Soul Silver. Y se va a cargar aquí. ¿Ok? Miren un poquito como se ve. Va a ser lo único que vean de Soul Silver en este gameplay. Así que bueno. Entramos. Y ahora, si ven. Estamos en el mismo lugar donde guardamos Soul Silver. Los mismos Pokémon. Todo. Y cuando entremos. En vez de estar vacío. Hasta este hombre. ¿Ok? Ahora quiero que vean una cosa. En Rewild, como pasaron algunos días. Aproveché para conseguir algunas Pokébolitas. Miren. Tengo 49. Pues déjenme ver si ya puedo hacer esto ahorita. Porque solamente era cuestión de buscar Bunguris blancos. Adelantar un poquito el. Adelantar un poquito el gameplay. O sea, el tiempo del. Del coso este. Y conseguir los Bunguris. Veamos si es que ya tienes este hijo de miles de Bunguris para mí. O sea, solamente voy a que ir a la ruta donde te dan el Bunguris negro. Adelantar el reloj para que te lo den. Luego venir a dejar aquí. Genial. Y adelantar el reloj. Para que te lo den. ¿Ok? Ya tengo 52. Perfecto. Yo creo que con 52 es suficiente. Casi se me. Casi explota el juego para hacer esta tontería de estar adelantando. Pero lo logré. Así que no importa. Con tal de no usar trucos estoy feliz. No. Solo esta vez iba a usar trucos porque no había más. Pero ahora veo que ni siquiera necesito trucos para hacer esto. Así que mucho mejor chicos. Se acabó el repelente. Vamos a usar otro. Pero vamos a usarlo más allá. Más allá. Tururú. Tururú. Este capítulo parece que va a durar un poquito más chicos. Y lo siento si es que es así. Pero no pasa nada. Creo yo. O sea, no tiene nada de malo que... Que dura un poquito más. Que dura un poquito más. Bolsa. Aquí. Un 2. No. Otro más. Ahí sí. O sea, repelente. Y nos borramos de aquí. Vamos. Perfecto. Rápidamente. Debemos entrar a la cueva a vencer a este Pokémon. Espera vencerlo rápido. Pero a ver si alcanzo a vencer a Rayquaza. Sería genial. Vamos aquí. Y dice... Bueno, no dice nada. Así que... Guardamos un por si acaso. Aquí en... Solo Silver. Por eso es que hago todo esto para que... O sea, por eso guardé una copia de la Chum. Por si acaso se dañe y tenga que volver a hacer todo. Y tara. Aquí está Groudon. ¡Grow! Gol. Qué bonito Pokémon, eh. No, en serio. No existe. Me parece bonito. ¿Le hacemos un vuelo o le mataré? Vamos con Gordos, que es el Pokémon más débil que tengo. Lo siento, pero es así. Mordisco. Otrito. Otrito. Me muero. Me muero. Un ratito. Restaurar PP. Tengo una super poción. O algo... No, Max, no. Una limonada, por ejemplo. Está. Vamos. Ya, es momento. Mordisco. Un poquito más. Ya. Bolsa. Pokegola. Peso Ball. Vamos. Hoy no. No. ¿En serio, maldito? Sí, lo hice. A la tercera. A la tercera, campeón. A la tercera. Qué crack. Qué crack. Qué crack. ¿Gradon quieres poner un mato o no? Y así, chicos. Voy a hablar de este otro otra vez. Voy a decir lo mismo, ¿verdad? Apenas este Pokémon era grabado. Va a aparecer el estar de juego. Seguramente el doctor oculto debe mostrar algo más. Entonces la tercera más. Esto ya linda, ¿cierto? Deben haber más. La, 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 la. Esto ya. Esto ya. Lá, la tela. Lá, la tela. Lá, la tela. Por Dios, lárgate. Muy bien. Guardemos igual otra vez. Cada paso que guardar, chicos, es importante. Importante. Pokémon. ¿Dónde está? Rey, vuelo. Vamos a Pueblo Paleta. Bueno, antes de ir a Pueblo Paleta que sea una cosa, pero ya eso vamos a ver después. Vamos a ver también, ¿no? Pero, pero igual. Pokémon. Pokémon, eh. Rey. Vamos ahorita a Ciudad Verde. Un segundito. No, pero. Ay, qué hill. Qué hill. Qué hill. Acá, Ciudad Verde. Acá fue un otro Pueblo Paleta y las Islas Canelias. Qué sueño. Qué sueño, chicos. Bueno. Entonces, ¿vamos acá? Vamos a. Mover Pokés. Equipo. Vamos a dejar ahorita. ¿Cuál dejamos? ¿Cuál dejamos, chicos? Vamos a dejar ahorita este que no me va a servir por atrapar Pokémon precisamente. Y vamos a coger aquí a Kyogre. Y poner aquí. ¿Ok? Ahora con Kyogre y Graudon. En nuestro equipo tenemos que hablar con el Profesor Oak. Y nos va a dar la Esfera Verde. O la Verde Esfera. O como se llame esa miedo. Para poder tirar o Rayquaza. Vamos a ver. A ver. Sería aquí en el laboratorio del Profesor Oak. Oh, Tri. Finalmente has conseguido hacerte con Kyogre. Bueno, Kyogre de toda la vida. Se dice que se dice Kyogre, pero para mí es Kyogre. Punto. Desde chiquito he dicho Kyogre. Será Kyogre por siempre. Kyogre y Graudon. Muy bien. Voy a confiarte esto. Ahí está. Esfera Verde. Como yo les dije, chicos. Se parece a la Esfera que tiene el Señor Pokémon, ¿verdad? Esta es la Esfera Verde que parece a Rayquaza. Según la leyenda de Juegos en la Tierra y el mar se crearon durante un enfrentamiento entre Kyogre y Graudon. A consecuencia de esta lucha, los volcanes entraron en erupción y se levantaron con las gigantes. Fue Rayquaza soberano de la atmósfera el que restauró el equilibrio y puso fin al tal cataclismo. Visto que la Torre Oculta guarda una conexión en Tram directa entre Kyogre y Graudon, no me extrañaría que pasara algo extraordinario si vuelves allá llevando la Esfera Verde contigo. A ver. No, 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 de Pokéball. De Pokédex. Bueno. Voy a guardar un segundo. Ya tengo la Esfera Verde. Vamos a hacer una cosa, chicos. Aprovechando el tiempo y que parece que voy a terminar por aquí el episodio. Ahorita vamos a ir a Ciudad Carmín. Porque me acordé de una cosa muy importante. Bueno, claro. Ciudad Carmín. Claro, campeón. No sé por qué. ¿Por qué viene acá? No sé por qué. Pero bueno. Vamos a... A Zulona. ¿Qué me pasa? Tenemos que venir a Ciudad Azafrán. Ciudad Azafrán. ¿Qué es? Ya. Y ahora que me hemos vencido a Rojo, quiero hacer una cosa. Que no les expliqué qué puedo hacer. Cuando vengamos acá, a Scoberslim, después de vencer a Rojo, ojo, está aquí el campeón. Hola. ¿Qué dices? Ay, no la cagué. Supongo que eso lo decidirá mi padre. Vale, muy bien. Es que este man es el hijo de Scoberslim. Me voy. Adiós. Recuerdo esa mirada. Es el flugor de los ojos en el tronador. Es indomitable para mí. Oh, es la Pokéden. Así que yo también con el chance Pokémon. Deja que te ayude, ¿vale? Si pudieras elegir una piedra presosa. Ahora. ¿Para qué son estas piedras preciosas? Es para que me den un inicial de Hoenn. ¿No? Y bueno. No voy a elegir a Torchic. Porque todos tienen tus Torchic. Pokémon X y Y. No voy a elegir a Trico. Porque Trico va a ser el de la serie. Voy a elegir a Mocky. ¿No es cierto? O elijo a Trico. A Mocky. A Mocky. Me voy a dar un Pokémon, pero mi equipo está yendo. Así que vamos a dejarlo. Vamos a dejar el Poké. ¿Dónde está el centro Pokémon? Arriba, arriba. No, aquí ahora el... ¿En serio? Ay, qué sueño. Por un segundo vamos a dejar aquí el Pokémon. Dejemos... A Gordo, ya. Ahí están todos los Pokémon de Kanto. Obsérvenlos. Creo que sí los vieron, ¿no? Y vamos a buscar a nuestro queridísimo. Entonces aquí, verás. Es que obviamente elegimos la piedra... No. No. La cagué. Aplausos. 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 Entonces vamos a hacer esto en vista de que le acabo de joder. Trico. Es mi elección. ¿Por qué? Porque Trico va a ser el Pokémon que voy a elegir como primer Pokémon en Rubí o en Zafir. ¿Ok? Trico. Así que desde ahorita, chicos. Antes de comenzar la siguiente serie. Quiero que me digan un nombre para ese Trico. Por favor, les digo que no quiero un nombre de ustedes. Está bien, es bonito poner un nombre de mi suscriptor y todo eso. Pero preferiría que fuera más divertido poner un nombre gracioso. ¿Ok? Eso. Nada más, chicos. Por favor, quiero que me digan un nombre para este Trico. Sí, por ahora lo vamos a dejar sin mote. Adiós, amigo. Qué bonito, por Dios. Qué bonito. Bueno. Esta va a ser una buena... Justo esta parte que estoy diciendo de que hay un Trico donde conseguir un Trico y todo esto. Va a ser una buena forma de una especie de abre boca a... Una especie de abre boca a... A lo que se nos viene en el próximo Let's Play, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque o va a ser Rubí o va a ser Safira, pero va a ser Enjoen, ¿no? Va a ser Enjoen fijo. Ya sabemos que Trico va a ser mi Pokémon inicial. No sé qué otros Pokémon elegir. Ya saben, chicos, que desde ahorita les digo. Ustedes son los que deciden siempre qué Pokémon quieren que tenga, ¿no? Traten de pensar un Pokémon que sea equilibrado. Un Pokémon que esté equilibrado. O sea, un Pokémon que no sea muy común. Un Pokémon que esté equilibrado en nuestro equipo. Que nos sirva. Y me quedé sin Pokémon para Surf, ¿verdad? Qué idiota. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Lo vamos a dejar aquí. Yo voy a buscar un Pokémon que sepa Surf. Voy a ir hasta la cueva esta. ¿Ok? Y yo me despido aquí con mi Trico. Espérense un segundo. Qué bonito el Trico. Bueno, ya. Nada más. Claro. En vez de poner a... A Graudu con Callagre, pongo a Trico. Bueno, chicos. Yo me despido, ¿no? Un saludo para todos. Espero que les haya gustado el capítulo. Y el próximo conseguiremos a Rayquaza. Conseguiremos a Mewtwo. Y se acaba. Un saludo para todos, chicos. Como les digo, díganme el nombre para Trico. Y los Pokémon que quieren para la siguiente temporada. Ya sea Rubio, Zafiro o Pokémon cualquiera. Y nada más. Me despido y... Adiós, amigos. Bye. Bye. Adiós, amigos. Gracias.